El municipio de Sabana de Torres fue el epicentro de un día de campo organizado por la Federación de Arroceros para compartir con agricultores de la región las tecnologías que se están aplicando en la finca El Vergel en el diseño de piscinas para el cultivo del arroz. Reciban un cordial saludo de la Federación Nacional de Arroceros y pues aprovecho la ocasión para agradecerle a los propietarios de esta finca, a don Julio Mantilla y a Julián Mantilla, por dejarnos venir a su finca y aprender pues cómo se utiliza la pala láser, cómo se realizan las piscinas y los diferentes procesos para tener una adecuación adecuada de suelos. También pues a ustedes les agradezco por tomarse el tiempo de haber venido acá y compartir. Esto es una gran enseñanza pues esperamos que la multipliquen con todos los agricultores de la zona. Nosotros venimos realizando pues el diseño y el trazo de piscinas en la finca pues del agricultor Julio Mantilla donde la idea es aprender a calibrar la pala láser y realizar un plano de altimetría para hacer el trazado de las piscinas. ¿Con qué fin? Con minimizar el uso del agua y tener un manejo eficiente del riego, también del drenaje de dichas piscinas. Eso es lo que nos va a facilitar, nos va a facilitar la cuestión de aumentar los rendimientos y bajar los costos de producción que es un pilar fundamental del proyecto Antec. Bueno, eso forma parte de la transferencia de tecnología que viene implementando Fede Arroz para los agricultores de la región y es un proyecto que venimos desarrollando en conjunto. Esto no es un trabajo que pueda hacer una sola persona, es un grupo de funcionarios que cada uno aporta lo suyo para lograr este proyecto de las piscinas. La eficiencia del manejo del agua es un tema cada vez más preocupante a nivel mundial y eso no es esquivo a los cultivos de arroz. Es una técnica de ser eficientes, de ser productivos y competitivos, es el manejo, el uso racional del agua y eso lo brinda las piscinas en secciones pequeñas. Pero el interés de estos agricultores por implementar este novedoso sistema responde también a una problemática local. Aquí hay un problema que es la mano de obra. En esta zona la mano de obra cada día escasez más. Aquí la gente, los regadores que medio saben, fueron los que llegaron del Tolima hace 40, 50 años. Gente nueva, no hay que instalar más arroz. Entonces, la mano de obra es preocupante. Entonces, nos ha llevado a que aparte del Antec, que se está incrementando, hacer este sistema de piscinas. Aquí en la zona, pues, el hijo adquirió una pala láser, que es la que vamos a implementar aquí en esta tierra y esto va a quedar como un plan piloto para aumentar, o sea, anexarle al programa Antec. Y vamos a ver qué puede haber resultados, porque primero se ahorra más semilla y el tema del agua. Y es que, aunque este sistema de adecuación no es nuevo en la zona, se ha venido realizando de manera inapropiada. La zona de Sabana Torres cuenta con muchas piscinas, pero la gente cuando realizó las piscinas la hacían al ojo. Realizaban fangueos o batidos para poder nivelar las tierras. Entonces, ¿qué se quiere con esto? Enseñarle a las personas que esos movimientos de tierra deben hacerse en seco. Esa labor, ¿cómo la hacemos? Pues, con lo que podemos ver acá en el campo. El equipo está diseñado para trabajar con un tractor agrícola. Es una pala niveladora con un rendimiento entre 20 y 30 metros cúbicos por hora, con una necesidad de potencia de 100 a 120 caballos al tiro. La nivelación que vemos, entonces, inicialmente se hizo una altimetría detallada del predio con láser. Se realizó un plano altimétrico detallado de todos los altos y los bajos para realizar un diseño de nivelación con un respectivo cálculo de movimientos de tierras. Adicionalmente, se trazaron ya las divisiones de las melgas o piscinas y procedemos en este momento a hacer la nivelación del suelo. Esta es una nivelación de forma automática, donde el nivel láser nos arroja un plano con respecto al terreno que vamos a nivelar y de forma automática el rayo láser hace los cortes y los rellenos al milímetro. Esta es una melga, una piscina que una vez esté nivelada, la preparamos, la volvemos a nivelar, le conectamos agua y con un centímetro de agua podemos llenar la melga. Pues claro que eso queda en perfección, con láser se va a quedar mucho mejor. Ese sistema es bueno, hay que implementar la tecnología porque es lo que nos lleva para bajar costos y subir producción. Gracias.